En las últimas horas en las redes sociales donde Viva Fidel y Raúl fue un polémico mensaje que apareció en un bus público del condado de Miami-Dade y un vehículo del servicio Metrolink operado por el condado exhibía un mensaje lumínico con elogios hacia los dictadores cubanos Fidel y Raúl Castro. Esto paseaba por las calles de Miami en un vehículo público perteneciente al condado. El pasado fin de semana los residentes del sur de la Florida quedaron atónitos cuando un vehículo de servicio público operado del condado exhibía este mensaje con elogios a estos dictadores cubanos. El hecho fue grabado por conductores que transitaban por la intercesión de la calle 8 y la 49 del Northwest generando una mezcla de confusión e indignación entre los transeúntes. Metrolink, una nueva opción de movilidad en el condado de Miami-Dade, conecta a los residentes de áreas con servicio de transporte limitado a destinos claves como el aeropuerto, el Tri-Rail y Miami Beach. Este servicio gratuito utiliza vehículos pequeños para mejorar la accesibilidad. Uno de sus vans fue el que transmitió el controvertido mensaje Viva Fidel y Raúl. El incidente fue capturado por Dayan Ramírez que no podía creer lo que veía a distancia. Me llamó la atención por lo que vi de lejos y decidí acercarme y confirmar lo que estaba sucediendo. Por su parte, Idael Díaz, residente del condado, tomó la decisión de contactar al departamento de transporte con DAL para presentar una queja formal. No podía permitir que un mensaje así circulara por las calles de Miami. Al ser contactado, el departamento de transporte confirmó que están al tanto de lo sucedido y que actualmente están investigando el caso. Se espera que en las próximas horas emitan un comunicado oficial aclarando los detalles y, por supuesto, tomando las medidas para evitar que un incidente similar vuelva a ocurrir. Lamentable hecho, donde muchas personas lo vieron durante el fin de semana, pues obviamente es un carro del sector público que transporta personas, operado por el condado. Y fue humillante para muchas personas que realmente saben el daño que ha hecho este régimen comunista, no solamente a Cuba, sino a muchas, muchas personas que han tenido que salir y siguen sufriendo internacionalmente. Estas son situaciones lamentables, pero sucedían. Lo que pasa es que aquí hay libertad, libertad de expresión. Hay un sistema que hay que respetar porque las personas pueden, hasta cierto, el problema es que lo vienen a hacer donde está la raíz del problema de Cuba, ¿no? Que es la mayoría de cubanos que han salido y tienen ese sentimiento y ahí es donde saben dar en la llaga. Están dando en la llaga y esa es la reacción que tienen. Cuando tú dices en la llaga, la reacción automática es involuntaria, pero es real, que tienen que saltar. O sea, tienen que saltar el exilio porque no es correcto que lo hagan de esa manera. Pero es lamentable, pero imagínate tú que, por ejemplo, Che Guevara durante muchísimos años se ha caracterizado porque creen en los Estados Unidos que el Che Guevara era un líder. Una cosa y sabemos que era el que conoce un poquito de la historia del Che Guevara. Era un asesino y entonces te das cuenta al final de que estas personas, yo digo que es por falta de conocimiento.